Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Sabor Casero. El día de hoy vamos a preparar un rico postre. Vamos a preparar un rico y delicioso flan napolitano. Esta receta es ideal para navidad o también para el día de acción de gracias. Si gustan saber los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este delicioso postre, quédense ahí, se los comparto a continuación. También ya saben que si les gustan mis vídeos, regálenme un like, compartan estas deliciosas recetas y no se les olvide suscribirse a mi canal. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro flan napolitano. Vamos a necesitar una taza de azúcar, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, la marca de su preferencia, cuatro piezas de huevos, media barra de crema de queso o cream cheese, esa barra completa es de 8 onzas, y lo único que vamos a ocupar es la mitad. Serían 4 onzas de crema de queso. Vamos a ocupar dos cucharadas soperas de vainilla o extracto de vainilla, una lata de duraznos en albívar, spray para cocinar. Vamos a necesitar 8 uvas verdes, 8 fresas, 8 moras. Estas frutas ya están lavadas perfectamente y esto es opcional. Vamos a ocupar glaseado para nuestras fresas. Y ahora sí, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestro flan es vamos a agregar un poquito de spray para cocinar en nuestro molde donde vamos a hacer el flan y con una toallita absorbente vamos a distribuir perfectamente por todo el molde. Esto es con la finalidad de que sea más fácil desmoldar nuestro flan. Así es más fácil desmoldarlo porque esto ayuda a que no se nos pegue en las orillas del molde y nos quede un flan perfecto. Aunque lo vamos a distribuir perfectamente y lo vamos a dejar aquí un momentito en lo que preparamos el caramelo. Para preparar nuestro caramelo lo primero que tenemos que hacer es calentar un traste a flama media. Cuando ya este traste esté caliente vamos a agregar el azúcar y vamos a dejar que se empiece a derretir para formar el caramelo que vamos a ocupar para nuestro flan. Aquí como pueden ver ya el azúcar se empieza a derretir. Vean ya se empieza a poner así que se empieza a derretir toda el azúcar. Se empieza a hacer como grumitos de azúcar. Quiere decir que esto ya se está derritiendo para empezarse a formar el caramelo. Vamos a mover. Recuerden que la flama tiene que estar media porque si la ponen alta lo que va a pasar es que se les va a quemar el caramelo. No va a quedar el color que queremos ni tampoco va a quedar el sabor. Si se quema el azúcar ya sabe muy amargo. Ya no sabe igual. Solo vamos a dejar aquí para que se siga derritiendo y ahorita les muestro cómo es que nos tiene que quedar. Miren aquí nuestra azúcar se sigue derritiendo. Como pueden ver miren ya está está cambiando de color también. Vean ya nada más quedan poquitos grumitos de azúcar. Vamos a seguir aquí moviéndolo para que no se nos vaya a quemar de más. Pero igual también ya casi ya casi va a estar lista. Se ve como un caramelo. Vean. Tiene que derretirse completamente toda el azúcar. Hay muchas personas que ocupan cajeta en vez de caramelo de azúcar. Pero a mí me gusta más derretir el azúcar y hacer el caramelo porque siento que es más rico. Sabe más rico el flan con el azúcar derretida. Pero igual es al gusto de ustedes. Si gustan también ustedes le pueden poner cajeta a la base de su molde para el flan. Vean. Ya empieza a cambiar más de color. Ya se empieza a poner más oscurito. Un cafecito más oscurito. Y ya se está terminando de derretir toda el azúcar. Pero no hay que dejar de mover para que no se nos pegue. Vean. Ya casi está. Un poquito más nada más. Aquí también ya tengo mi molde preparado ya para cuando salga el caramelo. Lo vamos a agregar y lo vamos a distribuir perfectamente en todo el molde para que se comparta perfectamente. Vean. Miren. Ya se derritió toda el azúcar. Ahora sí completamente. Y este es el color que tiene que quedar. Vean. Este cafecito un poquito oscuro. No tan oscuro porque si queda un café oscuro completamente quiere decir que eso ya está quemado. Prácticamente es un... Vean. Este cafecito así. Color caramelo. No un color café negro oscuro. No. Queremos este color. Esto ya está listo. Apagamos. Y con mucho cuidado porque esto está súper caliente. Y créanme que esto quema horrible. A mí me ha pasado que cuando he estado derritiendo el azúcar me he quemado y se siente horrible. Así es que tengan mucho cuidado de no quemarse. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar este caramelo en nuestro molde con cuidado. Lo vamos a distribuir perfectamente. Está súper caliente. Hasta el molde ya se calentó por el azúcar. Y aquí lo vamos a dejar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a moler en nuestra licuadora los demás ingredientes. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner estos ingredientes en la licuadora y los vamos a licuar. Vamos a poner la media barra de crema de queso, las cuatro piezas de huevos, la leche evaporada, la leche condensada y las dos cucharadas de vainilla. Terminé de licuar todos mis ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestra mezcla al molde. Vamos a agregar toda nuestra mezcla con cuidado que no se nos vaya a tirar. Lo vamos a tapar perfectamente con papel aluminio y lo vamos a llevar a cocinar a baño maría. Y para poner a cocinar nuestro flan a baño maría lo que vamos a necesitar es una olla más grande que nuestro molde. Le vamos a agregar agua y le vamos a poner una base. De preferencia la base que le vamos a poner tiene que tener estas perforaciones. Que esto es lo que va a ayudar a que nuestro flan se cocine uniformemente. Porque cuando el agua empiece a hervir por estas perforaciones que tiene nuestra base el vapor va a subir y eso es lo que va a hacer que nuestro flan se cocine. Yo mi flan lo voy a poner aquí y lo voy a dejar que se cocine por una hora. Cuando ya haya transcurrido una hora yo voy a revisarlo. Y si veo que le falta un poquito lo voy a dejar un poco más. Pero si no ya nada más lo voy a apagar la lumbre y lo voy a dejar ahí hasta que se enfríe. Bueno esto es lo que le llaman baño maría. Voy a poner mi molde aquí adentro y ahorita les muestro. Ya coloqué mi molde, ya lo sellé perfectamente por todas las orillas para que no se le meta el agua ni nada. Y aquí lo voy a dejar una hora a flama alta para que empiece a hervir y el mismo vapor que empiece a salir de aquí va a hacer que nuestro flan se cocine. Yo lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí por una hora. Ya pasó una hora que puse a cocer mi flan a baño maría. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a revisar. Vamos a destapar cuidadosamente y solo voy a abrir un poquito por la orilla. Y con un cuchillito vamos a ver si ya está. Lo único que vamos a hacer es... Miren ya mi cuchillo ya salió limpio, quiere decir que mi flan ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar con el papel aluminio. Apagamos la estufa y ya lo vamos a dejar aquí que se enfríe. Ya después de que nuestro flan se haya enfriado completamente, lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en nuestro refrigerador. Lo vamos a poner ahí como por unas de 3 a 4 horas para que esté completamente frío. Y después vamos a decorar. Aquí pasaron 4 horas que metí mi flan al refrigerador. Ahora vamos a desmoldar y lo vamos a decorar. Miren como nos quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un trastecito donde... Un platito donde lo vamos a desmoldar. Yo voy a usar este. Y lo único que vamos a hacer es que lo vamos a desmoldar con mucho cuidado. Para que no se nos vaya a caer. Vamos a colocar bien nuestro molde donde lo vamos a poner. Giramos. Vean. Miren que rico se ve. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a decorar. Recuerden que la decoración es al gusto de ustedes. Si gustan usar las mismas frutas que les mostré, las pueden usar. Pero si no, también pueden usar las frutitas que más les gusten o decorarlo como ustedes lo quieran decorar. Yo solamente les comparto una idea y espero que les agrade. Y bueno, lo que voy a hacer es que le voy a quitar un poquito de el caramelo. Solamente un poco. Lo voy a poner así al lado. Para que sea un poquito más fácil acomodar nuestras frutas. Solo es un poquito así. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir acomodando nuestras uvas. Ya mis frutas yo las lavé perfectamente. Entonces las voy a ir poniendo. Voy a poner así. Y así. Voy a poner cuatro uvas. Después voy a poner cuatro moritas. Vamos a ir acomodando. Y también vamos a poner cuatro fresas. Las fresas yo lo que les voy a hacer es que las voy a pasar por este glaseado que ya les había yo mostrado. Esto es opcional también. Si gustan ponerles glaseado, les pueden poner. Si no, también las pueden colocar así. Y lo único que vamos a hacer es que lo vamos a meter. Vamos a meter nuestra fresa. Le vamos a dar como unas vueltecitas así. Retiramos. Así nos van a quedar. Y las vamos a colocar también. Esa es una opción. Pero también si gustan sus fresas, las pueden cortar a la mitad. Las pueden cortar a la mitad y ponerlas también a la mitad. Yo las voy a usar así enteras. Y así voy a colocar todas mis fresas. Ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran ponerle las frutas. Yo me gusta ponerles cuatro frutas de cada una para que se vea bonito. Pero igual ya depende como a ustedes les guste decorar su flan. Vean. Miren qué bonito se ve. Y voy a poner otra más. Así. Y ahora voy a volver a repetir lo mismo. Voy a poner cuatro uvas. Y nuestras frutas no se van a mover porque el caramelo va a ser como... Las va a mantener ahí. Va a mantener las frutas ahí para que no se muevan. Es como si fuera el resistol de las frutas. Entonces lo vamos a ir colocando aquí. Voy a poner otra vez. Y aquí vamos a poner cuatro fresas. Ay, ya me lo quiero comer. Ya se me antoja. Este postre me encanta. Está delicioso. Y es una súper idea para Navidad o para... Aquí en Estados Unidos ya se va a festejar el día de acción de gracias. El día que hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Pero bueno, eso de darle gracias a Dios, pues hay que hacerlo todos los días, ¿verdad? No nada más un día específico. Hay que acostumbrar siempre darle las gracias a Dios por todo lo bueno y también por todo lo malo. Siempre hay que ser agradecidos con ambas cosas, ¿no? Y bueno, miren, así nos va a quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es que aquí en el centro vamos a colocar nuestros duraznos. Vamos a darle como forma de una flor. Entonces, lo que vamos a hacer es que, miren, yo mis duraznos venían un poquito grandes y lo que hice fue que los partí a la mitad, los corté a la mitad y me quedaron más delgaditos. Entonces, vamos a ir colocándolos solamente así, miren. Espero que ahí puedan observar bien. Como en forma circular. Para irle dando forma a la flor. No se preocupen que si no nos queda una flor perfecta, no hay problema. La cosa es hacer las cosas con paciencia y con amor porque al final de cuentas esto lo estamos preparando para nuestra familia. Entonces, hay que cocinar siempre con mucho amor. Miren, vean. Y vamos a seguir poniendo todos los duraznos alrededor en forma de círculos hasta que el círculo se cierre completamente. Espero que lo preparen y me gustaría tanto que me compartieran la foto de su flan, que las personas que lo vayan a preparar, me gustaría que me compartieran la foto para verlo, cómo les quedó. Y que me digan si les gustó, si les gustó mi receta, coméntenme desde dónde me ven, de qué país me ven. Yo radico aquí en la ciudad de Nueva York. Ya tengo muchos años aquí, pero yo soy de México. Miren qué bonito se ve. Vean. ¿A poco no les gustó? Miren qué bonito está. Créanme que esto es una súper idea. Esta es una deliciosa, un delicioso postre para que lo compartan en Navidad, para que lo pongan en su mesa el Día de Acción de Gracias. Su familia les va a encantar y lo mejor de todo es que es algo que ustedes prepararon con sus manos para su familia. Eso es lo más importante. Ellos van a quedar contentos porque van a decir, oh, ese postre está delicioso, pero ella lo preparó. Miren, voy a tomarle la foto y ahorita les muestro cómo nos quedó. Eso es lo único que le vamos a hacer, colocar los duraznos en forma circular hasta cerrar el círculo y formar esta flor. Le tomo la foto y ahorita les muestro. Miren, aquí ya terminé de decorar mi postre. Miren qué bonito se ve. Vean. Miren qué delicioso se ve. Mi hija me dice, mami, ¿por qué tú no le pones una cereza en medio a tu postre para que se vea más bonito? Le digo, sí es cierto, mi amor. Tienes razón. Le vamos a poner una cerecita aquí para que esto se vea más bonito. Y miren, espero que preparen esta deliciosa receta. Preparen este postre para su familia. Ya saben que si les gustó mi video, regálenme un like, compartan esta deliciosa receta y no se les olvide suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye.